Mi vista está llena, oiga de mi boca, vaya usted contigo, oiga de la cabeza por favor. Como no te pierdes de una vez pa' siempre, eh, 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 te vas con tu bebé, eh, 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 eh. Al final de un grado que te está juzlando, que te está riendo, en mi propia cara, de mi sentimiento, y de mi corazón, se acabó. Pero solo que, poco más tarde, la luz de faro, para entrar, tu soledad. Si quieres, te déjame, aquí, un señor barco. Ya, ya, ya. ¿No hace más que la barra? No hace más que la barra. Ah, bueno. A ver... que yo te vamos a hacer algo nuevo. Nos reunimos aquí, todo comenzó a surgir los sueños. Que hay estreos de bordar, que por la noche, el pájaro blanco echó a volar, que fue tu corazón. La herida, y aunque a veces me trate despiadada, me ha enseñado a curarme las heridas, y a decir siempre lo que me pidiera. Y a mí más de España, porque me gustan los dos. ¿Cómo se puede vivir? Pues no puedo cantar por el Eliza, pero yo no tengo prisa, pero yo no tengo prisa. No vale un año de vida Llorando a la luz De las estrellas Después se pierde la noche Y aunque la noche es muy bella Ella va pidiendo adiós Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva la vida Y por eso La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva la vida Y por eso Y por eso lleva la muerte ¡Guapo! ¡Bravo! ¡Bravo!